La violencia en las escuelas acabará cuando se retomen los valores y los padres, se involucra en más en el cuidado de sus hijos. Ibis Domínguez Maldonado, procurador de protección de niñas, niños y adolescentes del DIF de Veracruz, dijo que para prevenir hechos como los de Torreón, en donde un menor disparó contra su maestra y sus compañeros, debe trabajarse más desde el hogar y no dejar todo en manos del gobierno. Yo creo que la tarea fundamental es de la familia, tenemos que relanzar como sociedad la importancia de la familia, es en la familia precisamente donde los niños aprenden por ver es primera los valores que los van a formar y que los van a aplicar durante toda su vida. Yo creo que la familia es parte fundamental, tenemos que, todos, todos tenemos que hacer la tarea, no nada más es tarea del Estado como tal. El Estado hace lo posible a través de distintos programas, a través de los sistemas DIF y de otros entes sociales, pero es en la familia donde se hace la tarea. Llaman los padres de familia a estar al pendiente de sus hijos para anotar a tiempo cambios conductuales, agresividad, falta de tolerancia o alguna patología para tratarla a tiempo. El operativo mochila tiene que empezar desde la familia, yo creo que los padres debemos de estar atento a qué llevan nuestros hijos en sus mochilas, día a día debemos revisar la mochila, cómo llega y cómo sale de nuestra casa, independientemente que las escuelas también se pueden organizar, desde luego llevando a cabo todos los protocolos debidos para que no se atente contra los derechos de las niñas. Insistió en que los padres de familia no deben dejar todo en manos del gobierno. Poga Reyes en la cámara para imagen del Golfo, Laura Morales.